... Buenas noches y bienvenidos a Gracias por la Semana, programa en el que vamos a repasar los mejores momentos de Gracias por Nada. Esta semana hemos tenido bastante linda en la redacción, algo de una supuesta cinta... ...que empiece ya el programa. La web del Español asegura que nosotros, el Grupo Inter Economía, hemos chantajeado a Rajoy con una cinta de videocomprometedora en la que se reconoce la corrupción de la dirección del Partido Popular. ¿Cabe toda la corrupción del PP en una sola cinta? Pues sí, va por la séptima temporada. A ver, Juego de Gürtel, House of Lezo, Breaking Fabra, Cómo conocía a Bárcelas, Soto de Real Break, Los hombres de Paco, Granados, y Robar en tiempos revueltos. No, Fuster, publica la web de Pedro Jota que por esa cinta el Partido Popular nos habría dado dinero a Inter Economía. ¿Dinero? ¿Dónde? ¿Dónde tendrás un mapa con una X marcada? No, no tengo ningún mapa por aquí. Entonces solo podremos encontrar esa cinta. Hay que hacer esto a la antigua usanza. Nadie puede verme, nadie debe verme. Rocío, si no vuelvo en cinco minutos, espera un poco más. No, no, otra música, otra música. Es que esta me obliga a ir rápido y tengo una edad, perdón. Eso, bien. Hola, Fuster. Hola. Hola. ¿Vídeo de Pedro Jota? No, este no es. Pedro Jota, el montaje del director. No, tampoco. Ah, este. Escenas eliminadas del vídeo de Pedro Jota. No. Tomas falsas del vídeo de Pedro Jota. Pero, por Dios, que es que... Señora de Fire. Esa para luego. Pedro Jota, el musical. No, no. ¡Ajá! La tengo, la tengo. Rápido, Luis Fer. ¡Pum, esta cinta! ¡Pum! 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 ¿Quién ha grabado encima siete novias para siete hermanos? ¡Culpable! ¡Pum! 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 ¿Qué? ¿Has encontrado la cinta? ¿Has encontrado algo para chantajear a Rajoy? Este fin de semana, la revista masculina del País Icon nos ha sorprendido con un artículo en el que señalan varios gestos que ellos definen como absurdamente masculinos y que pertenecen al campo de los estereotipos machistas y que habría que arrinconar. Eso lo dicen por el buctillo ese después de beber cerveza. Vale, habría que arrinconarlo, pero machista, machista. No tus gases, cerdo. Son poses. Son gestos. Por eso tenemos un sujeto en el que vamos a poder ver esos gestos presuntamente machistas. ¡Acompáñame! Vale. Vamos para acá. ¡Oh! Es Luister. Hola, ¿qué tal? Hola. Ponte en una posición cómoda. Posición cómoda. Vamos allá. ¿Ves? Eso que estás haciendo, según Icon, es la exhibición de cortejo sexual más agresiva de todas. ¿Esto? ¿Machista? Sí. Pues vale, no es una pose. Esto es comodidad, no es machismo. Anda, Luis Fer, enséñale a Puster cómo tiene que ser la pose. ¿Ves? Fenomenal. Yo la llamo el ganso. Como puedes ver, reduces la exhibición del cortejo sexual en un 90% y si te viene un ganso furioso, ya estás en posición para atacar. Vale, visto así no... Venga, ahora saluda a Luis Fer como si fuera un amigo tuyo al que hace tiempo que no ves. ¡Pasa, tronco! ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo, Puster? Mal, mal. Según Icon, has cometido dos faltas graves de machismo. Tu forma de actuar tanto en el saludo como en el abrazo expresa admiración y cariño hacia la otra persona. Pero también que eres muy macho o demasiado macho, como para expresarlo de una forma más delicada. Ahora Luis Fer te va a explicar cómo deberías de haberlo hecho. Hola, amigo. Te quiero mucho y te voy a dar un abrazo como nadie te ha dado antes. Ajá. ¿Ves? Es que no es muy masculino. Vale, sí, masculino, muy masculino, te lo compro. No lo es. Bueno, mira, trae de estas sillas. Ya, aquí. Y ahora, siéntate, Fuster. No, no. ¿Qué? No, así no. Eso es una posición agresiva, dominante. Es una pose sexual expansiva. ¿Me estás llamando gordo? Pues estoy expansivo. Pues no, Luis Fer te va a enseñar cómo tienes que sentarte para no parecer un machista. Ajá. Ahora tú, Fuster. No sé si voy a... Oh, Dios, qué da. Ahora sabes cómo se siente la Cifuentes, ¿no? Echa polvo, sí. El partido antisistema catalán no le niega la medalla a Loquillo porque sean unos puritanos y no vea con buenos ojos sus escándalos amorosos. ¿Eh? No. No. Se la niegan porque Loquillo siempre se ha mostrado contrario a la independencia de Cataluña. Ah, si es la CUP, amigos, o con ellos o contra ellos. ¿Que te parecen una gilipollezas sus argumentos? A la hoguera. ¿Que sus actos te parecen absurdos? A la hoguera. ¿Que sus representantes te parecen idiotas? A los brazos de Ana Gabriela. La polémica ha llegado hasta tal punto que el concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Garganté, ha pedido la dimisión del líder de los socialistas barceloneses, Jaume Colboni, por esta propuesta de condecorar a Loquillo. Pero así es España, niños. Garganté es el concejal antisistema que fue detenido por daños y desórdenes públicos en 2010, procesado en su momento por un delito contra la intimidad y el honor. Acusado de coaccionar a un médico para que manipulara el parte de lesiones de un vendedor ambulante para poder así inventarse una agresión de la Guardia Urbana a los manteros. Y también es el mismo que en el Ayuntamiento recitó unos versos amenazando a Rey con cortarle el cuello si iba a Barcelona. Por eso he salido a la calle a preguntar si creen que Loquillo merece la medalla de honor de Barcelona. Loquillo. ¿Del cantante? ¿Qué te parece que se le esté negando una medalla de honor de Barcelona por sus preferencias políticas? Muy mal. ¿Perdón? Pues hija mía, eso no. Eso no lo veo correcto. ¿Tú me sabrías tararear o cantar una canción de Loquillo? Sí, pero tarareo muy mal. Siempre quise ir a Elea, dejar un día esta ciudad. Ese tipo de canciones no me va. Para ser feliz quiero un camión. Sí señor, quiero ser feliz y un camión. Sí señor. Y de los grandes y los rojos canten bien. Na, 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 na. ¿Ya? Como puedes ver Fuster, a la gente no le parece bien que la CUP se oponga, que uno de los rockeros más reconocidos de España pueda tener una distinción en su ciudad natal, pero la actualidad nos trae más noticias, así que cambiamos de tema. Siempre quise ir a Elea. Cambiando de tema. ¿No te gusta esta? Pues ya, yo para ser feliz quiero un camión. Sí, ya os decía yo que en este programa estamos un poco locos. Oye, y cada uno libera las tensiones como quiere, ¿eh? ¿Haciendo ejercicio o tirando platos? Lo lógico hubiera sido que Donald Trump hubiera utilizado cauces indirectos para hacer llegar esta información a los servicios de inteligencia rusa. Ya, para que nos entendamos, lo que los políticos profesionales querrían de Trump es que un agente de la CIA hubiera microfilmado la información, se lo hubiera introducido por su recto, hubiera saltado en paracaídas sobre Crimea, hubiera pasado la frontera camuflada entre un rebaño de ovejas y hubiera expulsado y dejado ese microfilm en la cisterna del cuarto de baño de un café cerca de la muralla de Kremlin y luego se hubiera lanzado al Volca o se hubiera hecho hincha del Spartak. Las dos cosas significan la muerte y en caso de haber sido capturado, Trump podría negarlo todo. ¿Esa es la política que querrían? Esa es la política que querría el Washington Post, Steven Spielberg y Michael Crichton. Ya, Ignacio Escolar. ¿Pero qué es lo que no han aprendido los politólogos yanquis? Donald Trump ganó precisamente porque no es un político profesional. La gente está harta de que les mientan siguiendo el manual del político profesional. Y los escándalos de Trump vienen de ahí por no seguir ese manual, que jamás fue el suyo, que ya avisó en campaña que no lo iba a seguir. No nos quejemos tanto, ya que en España los gobiernos siguen al pie de la letra ese mismo manual. Lo de Ignacio González está en ese manual y lo de Espinar, aunque no te lo creas, también está en ese manual. Es como un almanaque. Cada día que pasa, cada página que pasas te muestra un político corrupto. ¿Tú crees que a la gente le gustaría tener presidente un hombre que no siguiera ese manual? ¿Quieres decir que si a los españoles les gustaría hacer un trueque de Rajoy con Donald Trump? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Me has leído el pensamiento. Ya lo ves, sin hablarnos tenemos más feeling que Orda, así con su compañero. ¡Qué mala eres, qué mala eres! Si pudiésemos cambiar a Rajoy por Trump. Madre mía. Prefiero Rajoy. Me he quedado con Rajoy, mejor producto nacional, sí. ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué más? ¿No me puedes dar otra opción? Quedamos con Rajoy de forma unánime. ¿Y si no queda otro remedio? Vamos a hacerle. ¿A quién pondría usted? Al de Grecia. Sí, lo que nos faltaba, el modelo griego en España. No solo seguiríamos una gravísima crisis económica, sino que encima nos tocaría pagar los platos rotos. ¡Epa! 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 Por cierto, nuestro amigo Maduro ha salido en la televisión para defender esta excepcionalidad. Aludiendo la grave crisis económica y social que azota Venezuela, que llevan 48 muertos, tío. No, no, tío. Ha salido a quejarse de Mariano Rajoy y le ha avisado de que se ande con cuidado, que se sabe toda su vida, completita. Hoy salió una declaración de Ignacio González, de unos audios, de unas grabaciones que le presentaron a Rajoy para chantajearlo y él cayó sobre el caso Lemos. Ledos. Me lo sé todito, Rajoy. Te sé tu vida completa, Rajoy. Lemos. Ledos. Lejos. Operación lejos. Mierda, mierda. Maduro ha descubierto otro caso de corrupción en España. ¡Ah! 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 Pero bueno, Maduro también se refirió al escrache sufrido la semana pasada por el embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Y te va a flipar quién cree Maduro que está detrás de ese escrache. Escrache, eso es fácil, podemos. No, no, no. Muy frío, muy frío. Sí, yo. Y los que estaban en la puerta de la embajada gritaban, Franco, Franco, viva Franco, decían. Será porque el Congreso español ese día había aprobado la exhumación y salió de la tumba el espíritu de Franco. Agredir la embajada de Venezuela será, digo yo. De verdad, esto que le faltaba al espíritu de la general, ya, ya, tener que ir a la embajada venezolana a hacer un escrache. Qué tío, Franco, qué tío. Nunca hasta dónde se le quiere. Para quien dude, lo que gritaban los opositores venezolanos era, narcos, narcos. Pero Maduro sabe a quién tiene que dirigirse para que dejen de escrachear a su embajador. ¿Al pajarito de Chávez? No. Yo le hago un llamado al rey. ¿Cómo se llama el rey? Madre mía. Buenas noches, Fuster. Tras ver que esta propuesta de Susana Díaz no había por dónde cogerla, me he venido al único lugar donde serían capaces de entenderla y explicárnosla. La mejor facultad de matemáticas del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Muy bien, Adriana, me sorprendes, pero también me sorprende que tengamos presupuesto para ir hasta Massachusetts. Esto, esto, es agua del grifo. Dios. Yo estoy aquí con el doctor, Jona. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Doctor, doctora. Eso, doctora. ¿Puede explicarnos cómo es posible prestar 24.000 euros a un millón de jóvenes y solo gastar mil millones sin incurrir en el déficit? Claro, querida. Todo en esta vida tiene una solución matemática. Si tres es la raíz cuadrada de nueve, la raíz cuadrada de veinticuatro mil es... Permítame. Dios, Dios, Dios. Adriana, Dios mío, has matado a doctora. ¡Doctor! No te preocupes, Fuster, que yo siempre guardo un es bajo la manda. Tenemos a otro profesor catedrático de matemáticas del MIT. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctorcillo. Respect. Soy catedrático. ¡Oh, catedrática! Bueno, doctorcillo, ¿podría explicarnos cómo es posible que el presupuesto de este plan presentado por Susana Díaz se recuperara sobradamente con el aumento de la recaudación fiscal? ¡Of course! It's very easy. ¿Qué alquina? ¡What's this is it? ¡No, son is what is it! ¡It's impossible! ¡Dios mío, Adriana! ¡Has matado al doctorcillo! Respect. Bueno, Fuster, he fracasado en mi intento de que alguien explicara de forma lógica matemática la propuesta estrella de Susana Díaz. Y te has cargado de paso a dos personas. A ver, que no están muertos de verdad, ¿eh? ¡Solestamos! ¡Sí! Bueno, pues, Adriana, viendo tu pericia liquidando gente, tu próximo reportaje yo creo que lo vas a hacer en Cuartel General del Estado Islámico. ¡Bien! Nunca he estado en Islandia. Islandia. Gracias, Adriana. Pues esto ha sido todo por hoy. Intentaremos heredarnos un poco este fin de semana. O bueno, no, con lo felices que somos así. Nosotros volvemos el lunes con Gracias por Nada a las 10 menos cuarto. Y ya saben, si han llegado hasta aquí, gracias por la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!